capítulo octavo la cura tercera semana dios que es dios lo que dios es ningún ser humano lo podrá penetrar en toda la eternidad responde un poeta pues bien si esto es así no sería aún nada distinto de lo que también había que decir tanto del hombre como del mundo tampoco había una respuesta que dijera lo que es el hombre ni lo que es el mundo o si la había era una respuesta engañosa una respuesta que desembocaba en la nada no habría por tanto nada de particular en el caso de dios quizás se responda con algo más de vacilación a la pregunta por su esencia que cuando la respuesta versa sobre la esencia del hombre o del mundo pero a pesar de todo también se responde incluso se responde más a menudo la clase de hombres que forman los filósofos ofrece con predilección respuestas así y asimismo el hombre en general en cuanto empieza a filosofar pues dios es desde luego a pesar de toda visión y de toda concepción de mundo y vida el tema preferido del filosofar la metafísica fue primero ciencia de dios y ha seguido siéndolo todo aquel que se ocupe aunque sólo sea superficialmente con las opiniones de los grandes filósofos hará ese sorprendente descubrimiento que en realidad ni uno solo hasta schopenhauer se ha llamado ateo inmediatamente antes de él aún hubo un filósofo que entabló una lucha tan vehemente en contra de la tesis de que la doctrina por él expuesta era ateísmo que parecía que su honor fuera a quedar en entredicho por la verdad de dicha tesis schopenhauer ha declarado luego abiertamente que con dios sencillamente no hay nada que hacer nada de nada ha hecho del ateísmo algo honrado aunque no hubiera hecho nada más sólo por eso ya habría que estarle agradecido y es que esta última respuesta es una al menos de las respuestas que hay que dar a la pregunta por la esencia de dios pues la pregunta parte también aquí cómo sucedía con el mundo y con el hombre del hecho de que el inventario de nuestro saber es sumamente precario una ilusión o un espejismo de la fantasía y nada más parece ser por de pronto todo lo que sabemos de nuestros dioses o ídolos es posible que detrás de estos productos formados por la fantasía haya algo pero es igualmente posible que detrás de ellos no se esconda nada de nada que sean productos de la angustia de la concupiscencia del placer de crear del afán de explicarlo todo o qué sé yo y es necesario que esta posibilidad de que no sean nada de que no haya nada detrás de ellos pueda ser manifestada sin que quien la manifiesta se vea a sí mismo como un inculto o un reprobo porque la pregunta exige al menos también esta respuesta como toda pregunta por la esencia de cualquier apariencia al que quiera responder de otra manera se le ofrecen también aquí de nuevo dos posibilidades ambas están basadas en el hecho de que detrás de la apariencia haya algo completamente otro que aquello que parece apariencia detrás de nuestro producto de la fantasía habría por tanto o bien un fantaseador que fantasea en nosotros tal como lo encontramos en niños que fantasean en determinados estados de fiebre durante los cuales parecen estar poseídos por un segundo yo que ellos mismos son y no son a la vez o bien una realidad que se nos convierte en fantasmagoría igual que al niño medroso la toalla se le convierte por la noche en fantasma o el dibujo del papel pintado en mueca el sano sentido común de la madre seguirá en tales casos el camino correcto por su propio pie no le enseñará al niño a tomar como real aquel otro que fantasea en él o aquellos fantasmas y muecas que está viendo sino que intentará despertarlo y le mostrará que su yo como yo suyo es diferente de aquel otro yo extraño y que la toalla y el dibujo del papel pintado son distintos de aquellos fantasmas y muecas pero no sucede así con la filosofía también aquí una vez más aliada del entendimiento enfermo hará que para la mirada del enfermo sean dios en un caso precisamente ese yo extraño que le tiene poseído y en el otro las cosas que se volvieron fantasmagorías la naturaleza es dios así parlotean aún hoy los muchachos entusiastas los adolescentes vividores de las clases medias y los adultos irreplexivos del profesor no numerario para arriba repitiendo lo que ya decía el judío holandés la fantasmagoría de la idea de dios en nosotros es explicada por la toalla que tiene la culpa de esta fantasmagoría pero la toalla no es una toalla el mundo no es mundo dios nos libre la toalla es auténticamente el fantasma el mundo es dios auténticamente la madre que ha ribeteado la toalla y ha abordado unas iniciales sabe muy bien que la toalla es una toalla uno diría que los hombres que constantemente andan cosiendo letrajes a la naturaleza y que explotan técnicamente sus posibilidades pueden saber que el mundo es el mundo pero no tiene que ser dios precisamente dios que de esta manera se comete una amarga injusticia contra la naturaleza que se transforma su realidad en un fantasma al añadirle ese nombre fantasmagórico eso es algo que sospechan menos que nadie aquellos que aparentan creer en la naturaleza con semejante palabrería que creencias esa que tiene que darle un nombre extraño a lo creído para poder creer en ello pues qué va a querer decir creer en algo sino aceptarlo tal como se lo dan a uno así es como creo en una prueba de amistad en una noticia si pienso que tengo primero que descubrir la verdadera intención detrás de aquella o el verdadero contenido detrás de esta para así poder creer en ellas pues bien entonces es que no creo en ellas y así es como estos hombres le creen al mundo sólo le creen o sostienen que sólo le pueden creer cuando están autorizados a darle otro nombre el nombre de dios el mundo mismo tiene que ser deshuesado y descascarado tiene que ser desrealizado para poder ser dios pues ya no debe ser por más tiempo el mundo habitual natural tiene que ser contemplado con entusiasmo la madre ya no debe revelarle al niño que la toalla es de hilo y que ella misma ha comprado el tejido que lo ha cortado convenientemente y lo ha ribeteado porque si así hiciera el niño habría sido despojado del fantasma de angustia de sus noches el entusiasmo que extingue el tejido y la materia tiene que ser volcado sobre tejido y materia el propio espinoza aún no era espinozista sin la desnaturalización por herdar y goethe del concepto espinozista de naturaleza nunca hubiera habido un solo espinozista sólo esa naturaleza dios despojada de todas las propiedades de la naturaleza no es el deus sibe natura de espinoza se convirtió en dios de los entusiastas sólo un mundo que ha dejado de serlo un mundo aniquilado anonadado convertido en una nada sólo él podía ser llamado esencia de dios dios es el mundo esto sólo puede decirse cuando el mundo se ha convertido en una nada bien hecho oigo que me dicen con aprobación así me gusta dales como es debido a esos que convierten a dios en naturaleza en cosas de todas las cosas pero el dios que es espíritu osas decir también algo contra él no quiera dios que diga yo contra él algo que no digan también en su contra los mismos que lo confiesan en cada una de sus profesiones de fe no vale también en el caso de estos y es el inicio de su sabiduría que el temor del señor es un estado febril de la fantasía cuya verdad sólo encuentra quien desde esas mismas fantasmagorías retrocede o no aquel a quien se refieren esas fantasmagorías en este caso del temido señor pues ese es tenido por tan inalcanzable tan incognoscible como todo lo que no se halle debajo de la superficie ni tampoco si se retrotrae al motivo ocasionante de la fantasmagoría sino hasta el fantaseador hasta el temeroso por tanto el hombre el espíritu humano que se humilla sería la esencia de dios y claro dada esta situación lo que no se puede evitar es que al tener lugar esta mudanza del espíritu del hombre a su vivienda más alta se deje uno atrás en plena mudanza justo aquello que fue la causa para mudarse ese aparato doméstico que parecía no tener sitio en la vivienda habitual o sea la veneración ante lo más alto pues en el piso de arriba precisamente no hay uso para ello no puede decirse dios es espíritu que venera hay que quedarse en dios es espíritu así pues el espíritu el espíritu humano se ha convertido ahora en esencia de dios todas las fantasías del hombre sobre sus dioses o ídolos se convierten en fantasías de ese único espíritu del hombre que es dios mismo y así se han convertido naturalmente en algo completamente distinto que aquellas fantasías y si hace un momento pensábamos que la elevación del espíritu humano a esencia de dios le privaba precisamente de su auténtica relación para con dios que es común a esas fantasmagorías a saber de la veneración y podemos añadir del deseo amoroso del placer de crear del afán de saber tenemos ahora que hacer una salvedad a lo anterior pues al espíritu humano le es posible confirmar todas estas tendencias en sí mismo y por sí mismo puede venerarse a sí mismo quererse a sí mismo crearse a sí mismo indagar en sí mismo la ocasión de esto se la da la sucesión de las generaciones el lema para el conjunto de posibilidades que se dan en dicha sucesión es evolución el espíritu de dios eso quiere decir ahora que dios mismo es espíritu en devenir en evolución la evolución se convierte directamente en criterios en el cual el espíritu humano en general no podría atreverse a querer ser esencia de dios pero qué significa esto nada menos que dios en consecuencia no es porque qué significa la evolución para el espíritu del hombre cuando doy importancia al hecho de que todavía evoluciono pues bien seguramente siempre que pido excusas por no ser aún algo que se exige de mí un espíritu que aún tiene que evolucionar ciertamente no es todavía espíritu un ciudadanos de aquellos que serán puede que sea un hombre extraordinario pero se mire como se mire no es un ciudadano quien ama el país de sus hijos puede que sea un carácter venerable pero en cualquier caso a su patria no la ama el que distraídamente se pierde con la mirada en la lejanía suele pasar por alto lo bueno que tiene tan cerca los enormes plenos poderes del hombre estriban en que todo lo que necesita para ser hombre lo tiene tiene el instante todo lo demás sea dios sea mundo le sirve para tenerlo y en él lo tiene todo puede cumplir el mandamiento que le es dado pues le está dado para el instante y siempre sólo para el instante aquel que en cada ocasión es su prójimo el instante que cada vez es el próximo pueden representar para él toda la eternidad y ahora le quita el pensamiento de la evolución esos plenos poderes y ese pleno deber de ser hombre el lugar del hombre es ocupado por la evolución así pues el espíritu humano que es declarado esencia de dios no es en absoluto el espíritu humano real es un espíritu expoliado de sus derechos humanos un espíritu anonadado una nada ha ocupado el sino del hombre viviente y de nuevo ha sido proclamada esta nada esencia de dios restaría entonces una vez más como ya las otras dos hacer ahora el intento de tomarse en serio la fantasmagoría de buscar la esencia de la apariencia en otras ellas sino en ella sólo que no en una fantasmagoría aislada sino en la plenitud de todas ellas dios por lo tanto no siendo algo completamente otro auténticamente espíritu auténticamente mundo sino todo todo lo que alguna vez se llamó dios realmente los dioses o ídolos del hombre sin distinción todos ellos enlazan ahora formando un coro y todos juntos en el cambio bullicioso y ondulante de figuras que pasan ahora se llaman dios dios la suma de sus figuras cambiantes y nada más pues en estas figuras cambiantes tiene que haber quedado a salvo para que sean realmente todo todo lo humano y lo terreno cada dios una tumba gigante de los hombres que creyeron en él del mundo que los rodeaba y que pusieron alrededor del dios al crearlo y toda esta sala mortuoria como un único espacio vacío enorme y abovedado una tumba de tumbas pues olvidados están los muertos que descansaron en sus tumbas cubiertos por una losa y sólo han quedado estas losas y nada hay excepto esta tumba vacía de los dioses muertos no del dios muerto en todos los dioses no le despertéis no le despertamos no encontraríamos a los muertos ni ningún cadáver no encontraríamos nada nada más que la nada para que dios sea algo para eso no debe querer serlo todo como tampoco debía ser ni espíritu ni naturaleza en todo eso era nada para hacer algo tiene que ser un algo también dios un algo como el mundo y el hombre a esa idea de que dios sea algo se resiste en nosotros un sentimiento no simplemente comparable a aquel que se oponía a la designación del mundo y del hombre como algo ahí era sólo la trivialidad de ese giro lo que nos confundía aquí la trivialidad tiene además una gota de inadecuación podría decirse que de blasfemia que dios es algo o sea que hay además otras cosas fuera de él precisamente el filósofo o el contagiado filosóficamente quien no lo está expresará esta duda y hasta llegar a ser de la opinión de que el hombre religioso una cosa como es sabido de la que el filósofo entiende y habla más que nadie tendría que rebelarse contra semejante envilecimiento de dios pero de eso en realidad no se trata ahora de ningún modo es de todo punto evidente para el sano sentido común el cual todavía se da incluso en este terreno sembrado de trampas filosóficas que dios es algo distinto que yo o que este árbol verde o también que el ideal que quizá tengo o que la meta a la que quizá aspiro al contrario el sano sentido común estará tentado de censurar hasta casi de paganas tales equivocaciones a propósito de dios cuando se le confunde con objetos cualesquiera con pensamientos o con otras cosas de este tipo como se desenvuelve sin embargo frente al hecho de que ante dios eso de ser algo ha de significar otra cosa de lo que significaba para el hombre y el mundo porque lo que no tiene más remedio que admitir es que así sucede pues bien lo admite y en el fondo no se las apaña con ello de manera distinta a como se las apañaba en el caso del hombre y del mundo ante lo inapropiado de la palabra algo para describir una esencia no describe la esencia no la designa ni la sujeta de ningún modo sino que tan pronto como ha aprendido el pensamiento de que dios es algo ya lo ha dejado tras de sí a lo más lo expresa para abandonarlo al punto lo expresa únicamente para darse cuenta de que no debe hablar de dios sin tender en el instante siguiente no sin tender en ese mismo instante los puentes hacia el mundo y el hombre que hay en dios que nos obliga a tender esos puentes que haya adherido a él que se sustraen todas las circunstancias al cambio de nuestras representaciones de nuestras fantasías de él que es eso gracias a lo cual únicamente puede acontecer que varias muchas todas esas fantasías puedan compararse al que permanece igual es más que puedan unirse en aquel que es uno que hay en dios que le es tan exterior que es tan poco él mismo y que no obstante le pertenece hasta tal punto que no se puede separar de él y que precisamente por serle exterior le permite ello solo trascender y alcanzar aquello que está fuera de él su nombre con el que le nombramos pues significa algo completamente distinto nombrar a dios que nombrar a un hombre o nombrar una cosa si bien los tres casos tienen en común que el nombre de dios no es aquello que lleva el nombre como tampoco el nombre propio ni la palabra que designa la cosa pero más allá de esto son diferentes un ser humano tiene su nombre para poder ser llamado por él eso es lo más grande que acontecerle puede acoger una llamada dios no tiene su nombre para ser llamado no significa nada para él que se le llame escucha del mismo modo al que le llama con otros nombres o incluso en el silencio carente de nombres pero nosotros sí somos nosotros los que tenemos que nombrarlo tiene su nombre por mor nuestro para que así podamos llamarle es por nosotros por lo que deja que le nombremos por mor nuestro que sólo con este nombre que pronunciamos conjuntamente llegamos a ser nosotros es así como el nombre del ser humano permanece siendo nombre propio permanece adherido al hombre tal como fue nombrado una vez así le queda su nombre de ahí en adelante por los siglos de los siglos en cambio el nombre de dios aunque sea sentido a cada instante como un nombre propio de dios está sometido a mudanzas y cambios y precisamente en esta mudanza del nombre se cumple el hecho de que pueda ser encontrado por toda la tierra de un hombre a otro hombre de cosa a cosa de pueblo a pueblo de un orden a otro en eso es igual al nombre de la cosa tampoco el nombre de la cosa permanece apegado al sitio donde fue nombrado por primera vez puede haber surgido como nombre propio al convertirse en nombre común ya no se extiende simplemente a un cierto número de hombres eso ya lo hace el nombre propio sino a un conjunto de cosas y entonces le acontece al nombre común a la palabra de la cosa esa ampliación y ese entrelazamiento con otras palabras que les va robando poco a poco su sentido como nombres propios el cual seguía atendiéndolas como sujetadas a la cosa singular surge la unidad entrelazada de la lengua que es un mundo en el que las muchas cosas han quedado disueltas y por encima de esta lengua que aún es solamente un mundo singular empiezan a entrelazarse las lenguas se entrelazan las lenguas de los individuos y forman la lengua del pueblo y las lenguas de los pueblos forman la lengua de la humanidad y las cosas las acompañan en este camino que va del objeto singular designado solamente en el aquí mismo del nombre propio al orden del mundo cada vez más imbricado hasta alcanzar el último orden siguiendo estos dos movimientos el de los nombres propios hasta alcanzar la última comunidad el de las palabras de las cosas hasta alcanzar el último orden por este devenir de doble cauce del mundo de los hombres marcha fluyendo con ambos torrentes el nombre de dios él nombre y palabra a la vez en cuanto nombres se reúnen bajo él los seres humanos con sus nombres de procedencia distinta en cuanto palabra comunica a las cosas el impulso para ordenarse y entrelazarse lo primero al llamarle los hombres lo segundo al serle consagradas las cosas y al ser ellas consagradas por él esta doble tarea del nombre de dios por el lado que mira hacia el mundo y por el lado que mira hacia el hombre se refleja en el hecho de que el nombre de dios gusta de escindirse en sí mismo en dos nombres que se corresponden de manera que se convierte en un doble nombre por su nombre le llama el hombre por su palabra el mundo en aquel acoge a los pecadores en esta pronuncia para su mundo la ley del mundo es la raíz de todas las herejías humanamente previsibles confundir estas dos mitades del nombre dejar que el amor se desborde y prevalezca sobre el derecho o el derecho sobre el amor la función de dios mismo es reconciliar en sí estas dos potencias preservar el carácter doble de su nombre mientras aún exista la razón para semejante decisión mientras no sea dios el dios ensimismado fabulado por los filósofos sino el dios del hombre y el dios del mundo mientras tanto acontece en él en este su doble nombre la traducción la transformación realmente en sentido técnico de las energías humanas en las energías mundanas el hombre marcha por su camino y el mundo por el suyo esto no puede cambiarse en absoluto y no debe ser cambiado en absoluto pues el hombre debe seguir siendo humano no debe ser convertido en mundo cosificado convertido en organismo y el orden del mundo no debe ser disuelto no debe ser sentimentalizado el hombre debe poder servir a los órdenes del mundo ajustarse a sus leyes medir las cosas conforme a las medidas del mundo y con todo seguir siendo hombre al hacerlo no debe creer que ha de sustraerse al orden del mundo por mor de su condición de hombre no debe rechazar desesperando la obligación de juzgar de designar de nombrar las cosas que le trae el curso del mundo y cómo iba a poderlo si no tuviera la certeza de que ambos su propio hacer y el acontecer de las cosas sus sentimientos y el orden de ellas no obstante están unidos lo uno a lo otro la certeza de que son trasladados y conducidos lo uno a lo otro tiene esta certeza está autorizado a tenerla pues además de él y del mundo fuera de ellos está él que mira hacia ambos que le llama por su nombre para que se incorpore a la comunidad de los que le llaman y que ha determinado el curso de las cosas para que lleguen a ser un reino que lleve su nombre así puede él hacer sus obras sin preocuparse por su resultado las obras que el mundo tal como es hoy pide de él en el mismo momento en que se le exige la obra también se le indica lo que tiene que hacer el tiempo se le vuelve el momento oportuno del cada cosa a su tiempo no necesita primero esperar hasta que la verdad haya sido sacada de los fondos más profundos la verdad está cercana y se extiende delante de él en su boca en su corazón delante de sus manos puede hacerla al igual que llegó a la certeza del mundo y a tener arrestos para vivir su propia vida así también le está permitida la confianza en aquel que le dejó venir a la vida en este mundo Hamlet se desespera aquí ante ese hecho de haber venido al mundo ignominia y pesar pero también Hamlet solo se desespera mientras al monologar se queda parado ahí donde le agarra el apuro del instante y aunque sea del último y le arranca de todos los monólogos y ya solo le queda este último instante en este momento también él hace sin vacilar lo que es oportuno y pone orden en su mundo desquiciado el hombre que se halla en un apuro tiene que recurrir al sano sentido común ya no tiene tiempo entonces para permitirse el lujo de un sentido común enfermo el momento oportuno es entonces siempre solo hoy tiene que confiar en Dios quiera que no y haces tú algo distinto acaso preguntas cuando la inclemencia de la necesidad te fuerza a entrar en el instante por el ayer o por el mañana tomas todavía precauciones o te paras en miramientos desearías que antes te probaran tu hoy y tu aquí a partir de razones profundísimas y desde un fondo eterno hay de ti si entonces aún lo pides pero no puedes ya pedir incluso para pedirlo no te queda tiempo ha llegado el tiempo oportuno y Dios te ayudará ya no te queda ya no te queda ya no te queda